No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme Ten cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando con decir que una mujer cambió mi suerte Segurarán de mi cariño tan sincero ¡Veinticuatro! ¡Siete! No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Sin pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores si dejaste de quererme Ten cuidado que la gente de eso no se enterará Dejando con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa mi sufrir Amortiguando suave, suave Amor, 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 amor Amor de mis amores si dejaste de quererme Ten cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores si dejaste de quererme Amor, 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 Gracias por ver el video